Pero a veces, lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. No podemos borrar lo que hicimos y te atormenta. ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo? El diablo quiere usar tu vergüenza para alejarme de Dios. Dios quiere usar tu culpa para acercarte a su gracia. Pues bienvenido a la FEBA IMX. ¡Qué padre que se conectaron! Aquí estamos, la familia extendida y muy querida de la IBEBA IMX. Una iglesia increíble. Y tenemos una gran conclusión de esta serie que también ha sido increíble, ¿verdad que sí? Y hemos visto en los mensajes anteriores cómo perdonar las ofensas. Ese fue el primero. Las cosas pequeñas que nos molestan y pues hay que perdonar esas ofensas. Luego vimos algo más difícil. Las traiciones. Lo que nos duele son cosas mayores. ¿Cómo perdonar? La semana pasada hablamos de perdonar a Dios, no porque Él hace el mal, sino que nosotros tenemos que aprender a simplemente aceptar, confiar en Él y no guardar resentimiento en su contra. Pero a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Tú sabes lo que piensas, tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que dijiste, lo que no hiciste y tenías que haberlo hecho. Y muchas veces terminamos sumamente avergonzados. No podemos borrar lo que hicimos y hace que a veces no podemos soltarlo. Especialmente como nuevos cristianos que han vivido y hasta a la juventud o ya de grande y reciben a Cristo, pues muchas veces están atorados con, bueno, Jesús me perdonó, pero qué vergüenza todo lo que yo hice, ¿verdad? Y a lo mejor, pues no, no te sientes muy digno, no te sientes muy perdonado o que necesitas hacer más cosas para merecer el perdón. A lo mejor una noche, ¿verdad? Bebiste demasiado, aunque ya eres cristiano, pero bebiste demasiado, no debiste haber ido a esa fiesta, fuiste, bebiste demasiado, hiciste algo que no puedes borrar. A lo mejor de joven estabas en una situación desesperada, aurillada a tomar una decisión que ahora te sientes bastante avergonzada de haber hecho. Una decisión fea, una decisión que ahora te atormenta, pensar, ¿por qué hice eso? No puedo creer que yo haya hecho eso. A lo mejor estabas tan dedicado al trabajo, trabajo, trabajo y has descuidado a tu familia, has negado a tu familia y a lo mejor perdiste tu esposa por casarte más con el trabajo que con ella. Y a lo mejor, pues ya no tienes a tus hijos, perdiste tu familia, qué sé yo, tal vez te sentías aburrido en el matrimonio o no satisfecho y traicionaste los votos sagrados del matrimonio. O tal vez, o sea, amas a Dios, amas a tu esposa, pero no puedes dejar de hacer clic y ver cosas que no debes de ver. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Sí la amo. O sea, yo no pienso hacer nada para traicionarla, pero quiero ver otras cosas. O sea, sé que no debo y te sientes mal. Hiciste algo que deseas no haber hecho esa cosa y te atormenta. La culpa, ¿verdad? No, no se quita. Por eso vamos a hablar de este último mensaje. ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo? ¿Cómo puedo yo perdonarme a mí mismo? Ya he perdonado a Dios o arreglado la cosa con Dios. Ya he perdonado a los demás, pero no me puedo perdonar yo. Es más, a lo mejor tú estabas bien ofendido o alguien te traicionó y aprendiste a perdonar a ellos. Y ahora la semana pasada arreglaste tu relación con Dios y ahora te sientes culpable de haber sido tan amargado. Y ahora te sientes mal. Pues vamos a ver cómo perdonarnos a nosotros mismos el día de hoy. Y lo primero que quiero que escriban sus cuadernos, ¿verdad? Ya tienen sus cuadernos, su pluma. Están creando esta nueva cultura en nuestra iglesia. Escriban esto. No toda la culpa es creada igual. No toda culpa es creada igual. Hay una culpa falsa y eso es cargar algo que no fue tu culpa. No fue tu culpa, pero te han hecho sentir que es tu culpa y vives con una vergüenza que no es correcto. Tus padres se divorciaron y tú te sientes culpable. A lo mejor yo hice algo mal. A lo mejor me porté mal. A lo mejor por eso no se enojaron y se molestaban y se fueron. Tal vez fuiste abusado. Alguien te tocó sexualmente o te violó. Y a lo mejor hasta te han hecho sentir que tú lo provocaste. Es tu culpa que eso haya sucedido. Yo sé de alguien que su amigo, cuando estaban con broncas, llegó a tomar su vida. Y le ha sido muy difícil perdonarse a sí mismo. Pensando, a lo mejor yo dije algo que no debía haber dicho. A lo mejor si hubiera hecho, si hubiera dicho, entonces se hubiera cambiado la situación. Yo no sé cuál es tu caso, pero hay muchas situaciones que hacen que nosotros nos sintamos culpables. Pero con una culpa falsa. No es nuestra. No es correcta. No debemos de cargar con esa culpa. Y la culpa falsa es siempre mala. Es destructiva y es peligrosa. Pero luego tienes el otro lado. Una culpa buena. Que puede ser hasta un regalo de Dios porque te acerca más a Él. Dicen 2 Corintios 7.10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Ahora primero, escribe ahí. La tristeza según Dios. Hay una tristeza según Dios. ¿Verdad? Y produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Digan tristeza del mundo. Hay una tristeza según Dios. Que produce arrepentimiento. Que produce salvación. Hay una tristeza del mundo. Que produce muerte. Es mala. La mala. Esa culpabilidad del mundo. Ahora, ¿qué es la culpa buena? Es convicción. La llamamos convicción. Yo hice algo malo. Y pido ayuda. ¿Verdad? Me arrepiento. Y digo, perdóname. Me siento mal. Para buscar ayuda. Para pedir perdón. Nos quita del camino malo. Es una convicción. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos hace sentir culpables. Pero una culpa buena. Es una convicción. De quitarme del camino malo. Que destruye. Me hiere. Y entrar al camino correcto. Ir por el camino correcto. Me cambia el comportamiento. Me ayuda a disculparme. Sentir la necesidad de pedir disculpas. Como ya vimos. Cómo pedir perdón correctamente. Y eso sana heridas. Y nos da libertad. Y creo que un buen ejemplo de esto son los dos hombres. Los dos fueron discípulos. Apóstoles de Cristo Jesús. El primero es Pedro. Y muchos podemos relacionarnos con Pedro. Porque es una buena persona. Con buenas cualidades. Pero no. Cómo tiene unos puntos ciegos. ¿Verdad? A veces fue tontísimo. Él amaba a Jesús. Tanto que hasta de presumido. Dijo yo te voy a hacer siempre. Aunque todos te abandonen. O te nieguen. Yo te voy. Mira. Agacha. Agacho. Y el saludo. Eso. ¿Verdad? De bro. ¿Verdad? Así de que. Órale bro. Yo te respaldo. ¿Y qué sucedió? Jesús fue arrestado. Y Pedro de cobarde. Ante una niñita. Le viene. Y dice. Oye. ¿Tú lo conoces? No. No. Yo no sé de qué hablas. Luego viene otra persona. Oye. No. Sí. Tú. Yo te he visto con él. No. No. Yo sé de qué estás hablando. No. Sí. Tú eres de Galilea. Y hasta empieza a hablar. Y algunos piensan. A lo mejor hasta maldijo. Para poder mostrar. No. Yo no. Yo no tengo nada que ver con él. Y lo niega tres veces. Tal como le dijo Cristo. Antes. Mira chavo. Yo sé que presumes de ser tan fiel. Pero antes de que cante el gallo. Tú me vas a negar tres veces. Ahora. Quiero leer una porción de escritura. En Lucas 22. En este lugar. Cuenta algo diferente. Y lo voy a leer. Y te vas a dar cuenta por qué. Dicen Lucas 22. 59. 62. Como una hora después. Otro afirmaba. Diciendo. Verdaderamente también. Este estaba con él. Porque es Galileo. Pero dijo. Hombre. No sé lo que dices. Y enseguida. Mientras él todavía hablaba. El gallo cantó. Entonces. Vuelto el Señor. Miró a Pedro. Imagínense ese momento. Jesús. Hasta le voltea. O sea. Está Jesús así. Y hasta voltea. Y le ve directo en los ojos. Imagínate recibir esa mirada. De tu mejor amigo. A quien tú jurabas. Nunca ibas a traicionar. Y lo hiciste. Entonces. Entonces. Vuelto el Señor. Miró a Pedro. Y Pedro. Se acordó. De la palabra del Señor. Que le había dicho. Antes que el gallo cante. Me negarás. Tres veces. Y Pedro salió. Saliendo fuera. Lloró. Amargamente. Vimos. Llorar. Amargamente. La semana pasada. ¿Verdad? Cuando estamos. En una situación. De descontento con Dios. De decepción con Dios. Pero aquí está llorando. Amargamente. Porque se siente culpable. Sabe que la regó feo. Y a lo mejor tú. Como Pedro. Y como yo. ¿Verdad? Decir. No puedo creer. Que yo hice eso. No puedo creer. Que yo. Acabo de decir eso. Esas palabras. Se le van a mi boca. ¿Cómo es posible? No puedo creer. Que volví a caer. En lo que yo juré. Nunca iba a volver a hacer. No hice. Lo que tenía que hacer. Me encargaron. La regué. No hombre. Yo jamás. Me voy a recuperar. De esto. Siento tanta. Vergüenza. Y déjame decirte. Que si estás. En esa situación. El diablo. Te tiene justo. Donde te quiere. Porque la vergüenza. Es el parque. De diversión. Del diablo. Anoten esa frase. La vergüenza. Es el parque. De diversión. Del diablo. La culpa. Que trae convicción. Dice. Hice algo malo. La vergüenza. Dice. Yo soy malo. ¿Ves la diferencia? Convicción. Culpa de Dios. La buena. Dice. Hice algo malo. Chí. Necesito arreglarlo. Pero la vergüenza. Dice. Que usa el diablo. La vergüenza. Yo soy. Malo. El diablo. Usa la vergüenza. Para conectar tus acciones. A tu identidad. Somos hijos de Dios. Somos libres. Nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Sí? Pero cuando. Haces algo malo. El diablo quiere decir. No, no, no. Tú no eres eso. Eres lo malo que haces. ¿No? Hice algo malo. Soy hijo de Dios. Me ha limpiado. Soy una nueva criatura. Pero hice algo malo. Pero él quiere que te sientas. Y que creas. Que tú eres. Patético. Eres. Inútil. Eres. Una persona. Que no tiene valor. Eres. Un fracaso. Dios. Nunca. Te va a bendecir. Por lo que hiciste. Nunca. Serás feliz. Nunca. Tendrás. Un buen matrimonio. Nunca. Va a cambiar. La situación. Nunca. Tú. Vas a hacer una diferencia. Nunca. Vas a tener una vida. Con significado. Tu dolor. Es tu castigo. Por tu pasado. Y lo mereces. Yo solo puedo imaginar. Lo que el diablo le dijo. A Pedro. En su mente. La regaste. Jesús. Confiaba en ti. Y lo traicionaste. Tú. El líder principal. El ejemplo. Para los demás. Jesús. Lo vio. Esa mirada. ¿Viste cómo te vio? No, 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 no. Ahora todos los discípulos saben. Que eres un traidor. Tu vida se acabó. Tu ministerio se acabó, Pedro. Qué fuerte. Déjenme decirles. El diablo quiere usar tu vergüenza para alejarte de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Dios quiere usar tu culpa para acercarte a su gracia. Por eso te da, te trae convicción para acercarte a su gracia. Hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Los dos, si lo piensas, cometieron el mismo pecado. Judas traicionó a Jesús con un beso por 30 piezas de plata. Le entregó. Pero Pedro también lo traicionó. Lo negó estando ahí. Le dijeron, tú estás con él. No, ni lo conozco. Lo desconoció totalmente. Los dos cometieron el mismo pecado. Pero los dos reaccionaron de forma distinta. Judas tuvo tristeza del mundo. Me atraparon. Me siento apenado, avergonzado. Y salió, dice la Biblia, y lloró. Y se quitó la vida. Esa es la tristeza del mundo. Esa es del diablo. Mientras que Pedro tuvo tristeza según Dios. Hice lo malo. Lo siento. Y llevó a arrepentimiento. Y cambió su manera de pensar. Hermanos que me están escuchando. Reconoce tu pecado. Esto es lo que hice. Nada de excusas. Es verdad. Lo hice. Estuvo mal. Déjame tratar de justificarse. En nuestra cultura, nadie admite. La regué. Todos tienen justificaciones. Todos tienen su razón y justificación. Y hay excusas. Pero un chorro mil. Es decir, la regué. Hice malo. Sí es cierto. Tiene una tristeza según Dios. Que te lleva al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de mente. Un cambio de mente. Estaba pensando así, pero veo que está mal. Entonces voy a cambiar así. ¿Dónde está Dios? Voy a cambiar. Y voy a ir hacia Él. Con mi manera de pensar. Y mi manera de vivir. Cambia. Arrepiéntate. Después de toda esta situación. Cristo resucita. Y dice en Juan 21. Jesús aparece a Pedro. Y están ahí cenando y todo. Y no sé si recuerdan. Pero dice. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? No, claro que sí, Dios. Ahora, noten que lo primero que Jesús dijo. No fue. Te lo dije. Te lo dije. No, 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 no. No dijo eso. Dijo. Alimenta mi gré. ¿Me amas? Alimenta mi gré. Sírveme. Haz mi voluntad. Muestra mi amor. ¿Me amas? Muestra mi amor a los demás. ¿Cómo? Aliméntalos. Ministra mi palabra a otros. Sé un ministro. Ministra. Esa es la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios. Sírveme. Haz mi voluntad. Ahora, Pedro no dijo. Bueno, lo siento, Jesús. No, no, no. No puedo recibir tu perdón. No lo merezco. Tu gracia no es suficiente. Reconoció su pecado. Se arrepintió. Y recibió el perdón de Jesús. Y por eso te quiero decir en este momento. Todos ustedes que están escuchando y viendo esto. Ya suéltalo. Ya confesaste tu pecado. Ahorita lo vamos a ver. Suéltalo. Ahora, si fuera una princesa de Disney, estaría cantando, libre soy, libre soy, libre soy, pero no lo soy. Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados, ¿cómo encubrimos? Pues lo escondemos, no le decimos a nadie o lo justificamos. Dicen, no, pues no es para tanto y le ponemos excusas. El que encubre sus pecados no prosperará. Nunca vas a poder prosperar si estás encubriendo tus pecados. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1.9. Uno de nuestros versículos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y él es justo. No siempre justo, pero siempre justo. Se cumple la justicia, aunque no nos da lo que merecemos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Entonces, confiesa tu pecado. Pide perdón como te lo enseñé desde el primer mensaje de esta serie. Así como se debe pedir perdón, ¿verdad? El contrato, todas las cláusulas. Sé específico. Dios, pequé, hice lo malo. Hice esto y esto. No debía haber visto eso. No debía haber dicho eso. Haber hecho eso. Perdóname, perdóname. Y luego, suéltalo. Esas lujurias que has estado pensando. Esas mentiras que has dicho. Esos engaños que has hecho. Esa aventura amorosa que tuviste. Ese descuido de palabras. O descuido de tu familia. Descuida del matrimonio. Esas palabras que dijiste que no representan a un cristiano. Esas malas decisiones que tomas en donde pones a Dios en segundo, tercero, hasta último lugar. Confiésalo y luego suéltalo. Suéltalo. Es verdad. Por más que tú quieras, por más que intentes, no puedes cambiar tu pasado. Anota esta frase. No puedes cambiar tu pasado. Pero Dios puede cambiar tu futuro. ¡Uh! Qué padre saber eso, ¿no? Suéltalo. Suéltalo. Traicionaste a tu cónyuge. ¿Ok? Confiésalo. Y pide perdón. Perdónate. Suéltalo. Porque tú puedes ser fiel ahora. No fuiste fiel. Le arreglaste. Ok. Arréglalo. Y sé fiel ahora. Suéltalo. Suéltala vergüenza. Y sé fiel ahora. Esos años malgastados con adicción. Ahora eres libre. No estés pensando en todo lo que no hice por estar así, ¿no? Ayuda a otros ahora. Ahora puedes ayudar a otros. Decepcionaste a Dios. Decepcionaste a otros. Te decepcionaste a ti mismo. A lo mejor te drogaste. Te emborrachaste. Fuiste a una fiesta. Anoche. Antes de escuchar este mensaje. Pecaste gravemente. Te acostaste con alguien. Anoche. Confiésalo. Suéltalo. Confiésalo. Pide perdón. Ten la tristeza según Dios. Y suéltalo. El diablo lo va a querer sacar a relucir. Le encanta al diablo sacar nuestro pasado. Y sacarlo a relucir ante todos. Y hacértelo a recordar. Ah, pero recuerda. Tú. Tú hiciste. Tú eres. Pero la próxima vez que el diablo te quiere recordar de tu pasado. Tu vergüenza del pasado. Tú nada más recuerdas esto. El diablo saca a relucir tu pasado. Porque está intimidado por tu futuro. Pero tú y yo ya no vamos a vivir el pasado. Ya no vamos a vivir revolcándonos en nuestra vergüenza. No nos importa que él quiera sacar a relucir nuestro pasado. Porque Dios nos ha perdonado. Y yo lo suelto. Me perdono a mí mismo. Y me enfoco en el futuro. En servir a Dios en el futuro. En crear un mejor futuro. Amén. Amén. Pedro traicionó. O sea, nada más dos personas traicionaron a Jesús. Judas. Y nadie menciona a Pedro. Que también fue una fea traición. Pero después se arrepintió. Jesús dice. ¿Me amas? Sí, te amo. Y le preguntan tres veces. Que me imagino que el diablo estaba allá. ¿Ves? No te crees ya. Y estaba triste. Dios. ¿Tú sabes por qué me preguntas una tercera vez? Pues nada más quiero. Como que las mismas tres veces que me negaste. Quiero asegurar las mismas tres veces. Que tú me dices y te comprometes en amarme. Y servirme. ¿Y cómo me amas? ¿Cómo me sirves? Alimentando mi crey. Ministra a la iglesia. Y Pedro llegó a ser el primer predicador después de la resurrección. El primer predicador después de la resurrección. En el día del Pentecostés. Predicó un mensaje bastante sencillo. Arrepiéntete de tu pecado. Invoca el nombre de Jesús y sé salvo. Qué mensaje tan sencillo. Pero tan poderoso. ¿Y quién como Pedro para hablar del perdón? Pedro fue elegido no porque fue fiel. Sino porque fue perdonado. Y ahora tiene toda la autoridad para hablar del perdón de Dios a otras personas. Hermanos. Di en este momento. Eso es lo que hice. No es quien soy. Soy hijo de Dios. Soy libre. Esa fue una página fea de mi libro. Esa fue un capítulo terrible de mi vida. Pero mi historia aún no ha terminado. Y todavía faltan muchas páginas que escribir. Y los mejores capítulos están por venir. Los mejores capítulos están por escribirse. Mi historia aún no ha terminado. Dice Filipenses 1.6. Están no persuadidos de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hermanos. Suéltalo. 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 Suéltalo a Dios. Suéltalo a Dios. El diablo quiere usar tu pasado para robar tu esperanza de un mejor futuro. El perdón no cambia el pasado. Es verdad. Pero te libera para un mejor futuro. Así que hermanos. Si estás escuchando. Y ahorita necesitas perdonarte. Hazlo ahora. Hazlo. Solo cierra tus ojos. Inclina tu cabeza. Y dile a Dios. Perdón. Perdón. Yo sé que te he pedido perdón. Pero ahora Dios. Ayúdame a perdonarme a mí mismo. Háblalo con Dios. Cierra tus ojos. Y simplemente recuerda que ya lo arreglaste. Y a esa vergüenza que estás haciendo. Suéltalo. Entrégaselo a Dios. Suelta la vergüenza. Entra a la gracia de Dios. Permíteme orar por ti. Si tú necesitas oración para perdonarte a ti mismo. Pon ahí el emoji de las manos de oración. Ponlos en el chat ahorita. Ponlos en el chat. Pon el comentario en YouTube. Y yo necesito que oren por mí. Y vamos a orar. Voy a orar por ti. Dios mío. Gracias por este mensaje. Por esta serie de mensajes. Que ha sido de tanta bendición. Ahora ayuda a todos los que están orando en este momento. A soltar la vergüenza. Ya confesaron su pecado. Ya te pidieron perdón Dios. Que ahora ellos lo puedan soltar. Ya no vivir en el pasado. Ya no vivir revolcándose en su vergüenza. Soltar la vergüenza. La vergüenza simplemente es el parque de diversión del diablo. Que él juega ahí. Quiere jugar con nosotros ahí. Pero hoy decimos no más. Voy a tener una culpa según Dios. Tristeza según Dios. Voy a recibir esa convicción. Y Dios perdóname. Voy a hacer las cosas mejor. Voy a hacer las cosas bien. Que empiecen. Que puedan empezar a hacer tu voluntad. De desarrollarse espiritualmente. Al punto de alimentar tu grey. De servirte. De ministrar a otros. Y así como Jesús nos ha perdonado. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos. Y ahora que te hemos entregado la vergüenza. Y ahora que hemos confesado y pedido perdón. Y arreglado. Ayúdanos a no seguir pecando. A no seguir pecando. Somos libres de nuestro pasado. Para hacer la voluntad tuya Dios. En el futuro. Ayúdanos a vivir en esa libertad del pasado. Para hacer tu voluntad en el futuro. Y usa cada hombre. Cada mujer. Cada joven. Cada hermano y hermana. Que ahorita está orando. Y pidiendo esto en oración. Úsalos. Para hacer grandes cosas. Así como Pedro. Lo usaste para hacer grandes cosas para tu reino. Usen a mis hermanos. Lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora. Déjame hablarte amigo. A lo mejor alguien te invitó a nuestra iglesia. A lo mejor ya llevas un poquito tiempo escuchando. Y aún no has abierto tu corazón para recibir a Cristo. Tal vez has intentado hacer lo bueno. Y balancearlo con lo malo. Déjame decirte. Lo único resultado que esto va a producir es vergüenza. Es del diablo. La religión es del diablo. Porque es el hombre tratando de hacerlo suficientemente bueno para merecer el cielo. Y lo único que vamos a sentir con este método es vergüenza y culpabilidad. Tú necesitas de la gracia de Dios que nos perdona nuestra naturaleza pecaminosa. No solamente los pecados que cometemos, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Pagó nuestra deuda. Dice la Biblia que la paga del pecado es muertes. Para estar separados de Dios por la eternidad. En un lugar que se llama el infierno. Pero Él murió en la cruz. Pagó nuestras deudas. Él fue al infierno. Tres días y tres noches para tomar nuestro lugar. Él conquistó el infierno. Él conquistó el pecado. Venció la muerte. Y resucitó al tercer día. Y hoy está la diestra de Dios. Y si tú invocas su nombre, tú serás salvo. Y una vez que eres salvado, lo viejo pasó, dice la Biblia. Y todo se hizo, se hace nuevo. Eres hecho una nueva criatura. ¿No quieres eso para tu vida? Si sí, solo tienes que imitar a Cristo a entrar a tu corazón. Juan 1.12 dice, Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo. Y Apocalipsis 3.20 nos dice cómo recibir a Cristo. Dice, aquí estoy la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener una relación. A Dios le importa una relación. Al diablo le importa una religión. El Dios quiere una relación contigo. Y eso empieza abriendo la puerta a tu corazón, invitando a Jesús a entrar. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y va a ir a una condenación eterna. Entonces, ora conmigo para recibir a Cristo. ¿Cuántos necesitan recibir a Cristo? Hagan que yo necesito recibir a Cristo. Escríbelo en el chat. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Te he decepcionado. Merezco el infierno. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz. Dios, gracias Jesús, por dar tu vida por mí y pagar mi deuda. Abro la puerta a mi corazón y te invito a entrar. Dame tu Espíritu Santo. Vivifica mi Espíritu muerto. Sálvame. Dame vida eterna. Hazme tu Hijo. Y ahora que soy tu Hijo, ayúdame a conectarme con la Feba Yemex para poder aprender tu palabra, conocerte más y saber cómo vivir de una forma que te agrada a ti. Gracias por el regalo de vida eterna en el nombre de Jesús. Y todos dicen Amén. Amén. Si Dios es tu papá y Dios es mi papá, tú y yo que somos hermanos. Bienvenidos. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Qué padre. Y ahora vamos a vivir en la gracia de Dios. Conectarnos a la iglesia, a la IBEBA Yemex para seguir creciendo, aprendiendo su palabra y vivir de una forma que le agrada a él. Que Dios les bendiga. Espero que esta serie haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y recuerden, seguimos en la noche con la tercera lección de Jonás y seguimos esta semana con Vision Fest, la nueva normalidad, aprendiendo este sistema que nos va a ayudar a animarnos como iglesia, a unirnos,